Frente a la casa de Marcela Tiner, frente a la hija de la Chiqui Legrán, quien hoy cumple 91 años y bueno, te cuento que Marcela es la gran organizadora de este evento. Quienes están en la casa, ahora estaría durmiendo la Chiqui Legrán, ¿cómo decirlo? La siesta de belleza pre-cumpleaños, podemos decir. Está también su nieto Nacho Viale y está el chef encargado de realizar el menú que van a comer los invitados esta noche, estamos hablando de Francisco Sade. ¿Quién es Francisco Sade? Es el chef que hace los platos, tanto de los almuerzos como así también de las cenas del programa de Chiqui Legrán. ¿Quieren saber qué van a comer los invitados esta noche? ¿Les cuento? Te lo pido por favor, Ana. Acá tengo la ayuda a memoria. Les va a dar hambre, ya estuve leyendo y la verdad que todo riquísimo. En la recepción, en el cóctel, para los invitados va a haber bocado de guacamole, blini de salmón ahumado, ¿qué es un blini? Estuve investigando, es como un pequeño canapé. Pincho de langostinos, paquetitos de queso de cabra, mini focaccia caprese. Ahora pasamos al plato principal. Los invitados van a tener dos opciones. La opción número uno es un risotto de hongos con crocante de queso parmesano. Y si no te gusta el risotto, puedes optar por un salmón rosado con salsa holandesa, crocante de papas y vegetales asados. Ahora vamos a los postres, la parte preferida de muchos, la mía en particular. Una tarta tibia de manzana con canela y helado. O van a poder degustar un volcán de chocolate con helado. Este va a ser el menú que van a poder elegir degustar los invitados. Van a ver no solo familiares de la Chiqui Le Grand, sino también figuras tanto del espectáculo como así también de la política. Ustedes recién hablaban del presidente Mauricio Macri junto a su mujer, Juliana Aguada. Aguada, ahora en imágenes estamos viendo al chofer de la Chiqui Le Grand que está entrando y saliendo constantemente, moviendo distintos autos. Volviendo a la lista de invitados, va a venir la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También está invitado el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su mujer, Bárbara Diez. No va, no va. ¿No va? No va Larreta porque dice que no sale de noche. Ah, pero es para este planito, va a ser dentro de una hora y media, a las 8. Capaz que le da miedo que le chafen. Muchos globos amarillos. ¿Hace cuánto que Larreta dice que no le gusta salir de noche? Yo lo he visto en el evento, yo lo he visto en el evento. No quiere ir, aparte, perdón, Mirta. Mirta dijo que no lo había ubicado. Mirta dijo que no lo había ubicado y después los cruzaron por teléfono y él se excusó. Bueno, Ana, ¿y se empieza a ver movimiento? ¿Hay algún vecino, algún chumerío o algo? ¿Hay DJ? Ni un chumerío por ahora, es muy temprano, son las 6 y media, se espera que los invitados empiecen a llegar a las 20. ¿Te puedo decir? Sí, tengo un chumerío, que es el primer regalo que recibió la chiqui Legrán, que fue una caja de bombones, fue Adrián Suar, quien le hizo este obsequio. Ah, es una caja de bombones. Bueno, mejor que la caja de herramientas que le llevó a Susana, prefiero los bombones. No, bueno, pero a la posición le gusta. Yo la caja de herramientas. Toda la vida. ¿Cuántos bombones en su vida, en cumpleaños, recibió Mirta Legrán? Mil, pero te digo, me contó algo hoy, Mirta, hoy Mirta me contó algo que es muy interesante. Dice que ella recibió un montón de regalos, que recibe normalmente un montón de regalos, ¿y qué hace? Ella guarda todo, deja todos los paquetes ahí, porque estar abriendo los paquetes adelante de la gente, la verdad que no va. Y al otro día organiza un té con sus afectos y tipo ceremonia, no, ella va abriendo cada uno de los regalos, va viendo qué le regaló cada uno, lo anota para después mandarle un agradecimiento personal a cada persona que le regaló. Yo que Mirta abriría una cuenta en un banco tipo casamiento y que depositen ahí.